Desde los pasillos de la planta baja de la Feria Internacional del Libro, te vamos a ir a presentar nuestra siguiente nota. Ella es Yáscara, una niña maravillosa que nos hemos encontrado, ¿sabes dónde? En Ascensión de Guarayos. Vamos a conocerla. Mi nombre es Yáscara Andrea y soy una chica empoderada. Nosotros en el proyecto de Gilt Power hemos estado avanzando, que es el área de educación, participación y protección. Hemos estado avanzando también en muchos talleres, clases de oratoria, el manejo de los medios, cómo hacer la cámara. ¿Y con esta cámara se puede grabar? También se puede grabar video. Hemos estado presentando nuestras demandas para que muchas autoridades nos den su apoyo. Mi demanda es que haya un centro donde estén los profesores jubilados, que sigan con esas ganas de enseñar a los niños, para que los niños tengan más aprendizaje y estén bien informados de todas las cosas. Yo tengo 11 años. He estado en el proyecto Gilt Power desde el 2013. En el 2013 me eligieron por ser una chica destacada, que participa, por decir las cosas que yo siento y que no debo callar. La situación económica nunca nos ha faltado en mi casa, nada, ni tampoco hemos tenido mucha plata. Porque vivimos juntos ahí, como han visto a mis abuelos, mis bisabuelos. Ahí están mis tíos, mis primos. Che guarayaico. Eso significa soy guaraya. ¿Lo dice bien, abuelo? Sí, bien. Cheramoy, abuelo. Cheramoy, abuelo. Abuelo. En guarayo, Cheramoy, Catiano, abuelo. Yo más bien me siento feliz de estar ahí con mis abuelos y mis bisabuelos, que todavía los tengo. Y yo estoy muy feliz con mi abuela y espero tenerla siempre. Entonces debemos cuidar a la familia para proteger más que todo a los niños, ¿no? Porque hay mucha violencia. Muchos niños son maltratados de mucha forma. Puede ser de la violencia verbal, psicológica, física. Los niños tenemos que ser protegidos. Hay muchas veces que somos abusados por personas mayores. ¿Dónde tenemos que ir a denunciar? Saber lo que yo digo sin que nadie me diga que yo no sé. Porque he estado aprendiendo muchas cosas en el proyecto Gil Power. Y eso es para mí ser una chica empoderada. Muchísimas gracias, Yáscara, por abrirnos las puertas de tu casa y de tu experiencia ahí empoderándote como niña. De todo y sobre todo de la familia, la importancia de valorar a la familia. Si tienes tú que estás viendo pica a tu abuelito, abuelita, acerca, abrázalos. Hay muchas cosas que puedes aprender de ellos y que ellos pueden aprender de ti. Sí, un abrazo hasta Ascensión de Guarayas.